Somos Grupo Co-Granada Ahorro y Crédito. Funco Granada. Asesores en seguros. Agencia de turismo. Co-Granada Fútbol Club. Droguería y Almacén. Crecemos para servir. Vigilada Supersolidaria inscrita a POCACOP. Bienvenidos a Visión Solidaria. Co-Granada, por más de 57 años, ha conocido historias de gente que progresa y hoy podemos socializarlas con todos ustedes gracias a este espacio. Muestra de ello, en esta emisión queremos hablarles sobre Foremsa, una corporación que nace en el Oriente Antioqueño, específicamente en el Santuario Antioquia. Y desde allí se busca no solo generar trabajo digno, desarrollo local, sino también paz en los territorios. José Carlos dialogó con su gerente, Jorge Zuluaga, y esto fue lo que nos contaron. ¿Quién nos ha ido a hablar del Santuario Antioquia? La despensa agrícola del Oriente Antioqueño, tierra del buñuelo santuariano, de la sandupa, sin contar la presencia religiosa, humorística, militar santuariana en la historia de Colombia. Y allí está desde hace mucho tiempo una empresa que forma para el empleo, Oremsa, Corporación de Formación para el Empleo y el Emprendimiento. Y me encuentro con su gerente, Jorge Zuluaga, un apellido muy oriental, más específicamente santuariano. Cuéntenos, don Jorge, ¿quién es usted, hombre? Tan difícil decirle y hablar de mí, pero bueno, me puso en un aprieto. Digamos que yo soy Jorge Ignacio Zuluaga, Zuluaga. Nacido, pues, acá en el Santuario Antioquia, desde chiquito. Tuve la oportunidad de estudiar, pues, en la Escuela Urbana de Valores, en Sergio María Gómez, el bachillerato. Primero comencé, pues, en la Escuela de Pavas, y yo viajaba, pues, hacia el Santuario. Y yo iba a la vereda de Pavas, donde nací. De ahí me fui para la Universidad Católica a estudiar Ingeniería de Sistemas. Mientras estaba estudiando, daba clases en el Colegio de María Auxiliadora Sistemas. Y así terminé, digamos, de hacer mi carrera universitaria. Desempeñé mi carrera alrededor de 20 años. Y después hice una especialización en alta gerencia en la Universidad de Medellín. La terminé el año pasado. Y estoy en la corporación desde que arrancó Carlos y la llevo en el corazón, Carlos. Vamos a hablar ahorita del Santuario. ¿Qué significa el Santuario Antioquia para Colombia, hombre? Pues, primero, para nosotros es un cariño verdadero. Yo creo que nuestro pueblo ha tenido grandes personas, grandes comerciantes, grandes emprendedores, grandes profesionales. Y estamos aquí cerquita de Granadas. Somos hermanitos. Y el Santuario tiene un molde tan especial y único como el buñuelo del Santuario. Son unos muchachos emprendedores que, si acaso algunos de ellos hacen el bachillerato, pero para los negocios son unos berracos. Para emprender, para meterse, para quebrarse varias veces sin problema y volver a arrancar de nuevo. Entonces, el Santuario, digamos, que tiene como esa fortuna, si se puede llamar así. Don Jorge, no podemos continuar sin hablar de un personaje central. No solo en el Santuario, sino también en Forensa, como quiera que es su gestor y su fundador. Vente de Don Jaime Zuluaga Ramírez. Me enseñó Don Jaime, que le hablo pues que me enseñó porque yo lo quiero al común padre, ¿cierto? Y aquí lo llamamos cariñosamente el padre de la confección. Él no escatima esfuerzos en ayudar al municipio. Ha estado en muchos escenarios del municipio y ha impulsado muchos proyectos. Se nos iría toda la grabación en contarle todos los proyectos que Don Jaime ha tenido. Un gran ejemplo, Carlos. Siempre he tenido como esa misión, esa vocación de ayudarle a las personas, ayudarle a la gente. Sobre todo, enseñar a pescar, a que hagan algún trabajo que les pueda servir para su sustento. Que eduquemos las personas para que ellos puedan luego, después de haber hecho algún estudio, alguna técnica, alguna tecnología, puedan servir el fundamento para la economía de sus familias. Un mejor de ciclo catena con la sencillez y que servicio comienza por ser. Y eso ha sido Don Jaime. Ahorita vamos a hablar ya directamente de la obra de Don Jaime. Hablemos de Forensa. ¿Qué es Forensa? Forensa es la Corporación de Formación para el Emprendimiento del Santuario. El municipio básicamente nació aproximadamente hace 16 años como un proyecto que buscaba tener alternativas en el municipio para el desarrollo del mismo. La época de la violencia en esos momentos también fue un detonante. Pero no nos podemos quedar ahí, Carlos. Yo creo que eso fue una oportunidad para decirnos, tenemos que hacer algo. Buscamos esos paisanos que son tan berracos y tienen comercio, almacenes, empresas, fueras fuera del municipio para que nos manden trabajo acá al municipio. Llegamos también a una conclusión. La paz de mi pueblo a través de la solidaridad y el empleo o el trabajo productivo. Entonces la Corporación hizo en alianzas con el SENA, la Basílica de San Judas, que en su momento llamaba la Parroquia San Judas. Pero aquí no ha faltado siempre el empresario, el emprendedor, el amigo del santuario, las empresas, las instituciones como el SENA, que nos han apoyado mucho. De hecho, pues el SENA, nos han brindado los instructores. Entonces, ¿qué ponemos aquí, Carlos? Ponemos la infraestructura, la secretaria, pagamos los servicios públicos y ellos nos envían el instructor y nos certifican los estudiantes. Entonces, ¿qué sucede? Vos vienes aquí, aprendes el arte de la confección, sin cobrarles ni un peso, Carlos. No les cobran un peso por venir acá a recibir la instrucción. De hecho, aquí vienen personas de Marinilla, vienen personas de Granada, de Cocorná y vienen a capacitarse acá también. Y cuando terminan la etapa lectiva, se han dado la práctica. Entonces, se van a las empresas que están debidamente formadas, porque es otra de las cosas bonitas del proyecto, Carlos. Hoy podemos decir que muchas de las empresas del santuario han dignificado mucho el sector, pagándole todas las prestaciones a los empleados, pagándoles, digamos, lo justo, horas extras, y todo lo que acarrea tener una empresa, ¿cierto? Entonces, eso también ha sido muy bonito, Carlos, porque ya nosotros no llamamos operarios a las personas que trabajan en la costura, las llamamos creadoras y creadores de moda. Y todo eso se confunda en un ecosistema. Y un ecosistema debe estar muy equilibrado para que podamos prestar y generar valor en el municipio. Entonces, Forensa, Carlos, básicamente ha sido una institución que ha venido ayudando a que todo ese ecosistema se mantenga estable, robusto y echado para adelante. ¿Cómo se ha venido el santuario? Original, si no me pregunto una cosa. Yo santuario siempre lo he tenido en el imaginario como muy agricultor, ¿cierto? Mucha legumbre, y en fin. ¿Y cómo resulta el santuario siendo la confección la segunda economía del santuario? Pero conoces mucho el tema, Carlos. Definitivamente usted parece de santuario, hermano. Santuario, no de corazón, yo trabajé allá. Básicamente, digamos que, como te dije, yo nací en la vereda de Pavas. Mi papá nos crió a punta de zanahoria, frijol, repollo, papa. Y ese ha sido, digamos, el ingrediente para que las personas aprendan a hacer empresa. Entonces, a partir de ahí se fue como creando un proyecto en el cual fuimos tejiendo esa necesidad que tenía el mercado de que alguien les produjera, ¿cierto? Porque muchos de nuestros paisanos, Carlos, ustedes saben que lo mandan a hacer a la China, ¿cierto? Y al oriente, por costos. Porque, obviamente, una cosa que se haga tiene que generar rentabilidad. Entonces, dijimos, no, venga, que nosotros también somos berracos. Nosotros también somos capaces de hacer ese producto. Mándenlo uno a nosotros. Y así comenzamos, Carlos. Entonces, el municipio y, digamos, el ecosistema comenzó a fortalecerse. Entonces, comenzamos a crear empresas. ¿Y qué necesitan las empresas? No solamente máquinas, necesitan personas formadas. Entonces, ya teníamos las personas formadas y comenzamos a crear empresas y la gente comenzó a creer el cuento. Y nosotros hacíamos un desfile, Carlos, en las fiestas del retorno, donde vienen todos los paisanos al municipio y toda la gente que viene al municipio. Entonces, hicimos unos desfiles allá en el parque para mostrarle a las personas que vienen al municipio que el santuario es fuerte en confección. Y entonces, comenzaron a preguntarnos, venga, ¿cómo hacemos para mandar trabajo acá? Y le cuento, hermano, que somos un reglón muy importante de la economía del municipio. ¡Ay, qué increíble, realmente! Cuéntame una cosita, Jorge Ignacio. Jorenza se dedica a promover a las personas también, pero también se me supe que tienen los convenios con el SENA, con los que saben mucho de eso, ¿cierto? ¿Y qué cursos básicamente dictan que son de mucha demanda en Jorenza? El principal curso que ofertamos acá en el municipio es el operario en máquinas de confección industrial. Digamos que viene a ser el 80% de los temas que impulsamos acá en la corporación. Pero también trabajamos el tema de fortalecimiento de la cadena productiva. Creo que Antioquia es muy fuerte en la parte textil y el santuario creo que no se queda atrás, Carlos. Yo creo que efectos también de reinventarse en la crisis, como por ejemplo ahora 18 o 20 años. E indudablemente, ahorita, después de este COVID, que también es otra tragedia universal, también tendremos que salir adelante, como que planean ustedes. Entonces, esta pandemia llegó sin darnos cuenta. Le cuento que los trasnochos que tuvimos fue mucho. ¿Cómo sostenemos una planta, Carlos, de 30, 40, 70 personas? ¿Cómo le garantizamos el pago de las prestaciones, el salario, sin producir un peso? Bueno, personalmente, digamos que son oportunidades. Nos sentamos y miramos, analizamos y comenzamos a mirar qué hacíamos. No nos quedamos quejándonos. ¿Qué hacemos? Afortunadamente, las empresas que nos envían trabajo también se reinventaron, Carlos. Y no solamente se quedaron en la venta de almacén, en la venta directa. También montaron su estrategia de venta electrónica, ¿sí? O de venta por las redes. Y, Carlos, eso fue una bendición. ¿Por qué? Porque comenzó a crecer el mercado del comercio electrónico. Comenzaron a generarse los pedidos. Inmediatamente nos comenzó a llegar nuevamente el trabajo. Nosotros tenemos nuestra empresa y ya estábamos preparados con nuestros protocolos de bioseguridad. Hicimos incluso un video. Nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama Forensa, donde comenzamos a mostrarle al mundo y al departamento, que nosotros estábamos preparados, donde generamos confianza. Obviamente hemos tenido casos, Carlos. O sea, decir que fue perfecto o no. Y hemos tenido algunas personas que obviamente han sufrido el virus. Y afortunadamente, con las debidas normas de bioseguridad y todo eso, la persona que trae el virus a la planta vuelve y se va con ella. ¿Por qué? Porque al tener todas las normas, el tapabocas, el debido lavado de manos, la toma de temperaturas y todo, cuando nos damos cuenta, ay, es que yo no sabía que lo tenía porque era sintomático. Pero como estaba debidamente protegido, no contagiaba a los demás compañeros. Entonces, eso es muy importante, Carlos. Es que realmente la prevención siempre será más económica y mejor que la curación, ¿cierto? Indudablemente. ¿Qué ha significado la cooperativa para usted a nivel personal y para Forensa como institución? Cuando hablamos de COE es pensar en el otro. Entonces, tenemos la fortuna también de tener a COGRANADA en el municipio. Y yo personalmente tengo mis hijos afiliados a COGRANADA. Y se debe de los beneficios y de todos los programas que ustedes tienen para las personas y los asociados. Entonces, yo creo que de alguna u otra forma, bienvenidos al municipio. Quisiera, pues, obviamente que las empresas también podamos aprovechar toda esa parte financiera que ustedes pueden brindarnos y que tengamos, digamos, un ecosistema financiero también muy fortalecido para poder tener un capital que nos permita crear empresa. Esa es la idea, ¿cierto? Que no sean inferiores a los retos que nos da la vida, ¿cierto? Y yo creo que COGRANADA, pues, poco o nada ha cambiado de su filosofía a pesar de las circunstancias. Siempre hemos ido, crecemos para servir. E indudablemente ahí estará Jorge Ignacio, para Forensa, para usted, para todas las personas. Todos esos santuarios no están queridos que están diseminados por todo el mundo, ¿cierto? Somos simplemente un vivo reflejo de los antepasados que nos enseñaron esto. Y queremos que las generaciones futuras también aprendan que cuando yo ayudo, recibo el doble. Carlos, muchas gracias. Dios te pague. ¿Se me cuida? Claro que sí. Eso estamos haciendo. Bueno, Carlos, muchas gracias. Hasta luego. Forensa hoy permite que en el sector de las confecciones existan creadores y creadoras de moda que son parte activa de la economía local del municipio de El Santuario, Antioquia. Vamos a ir a un corte de mensajes institucionales. Y al regresar, estará con nosotros Angélica Soberanes, quien es la presidenta del Comité Regional de Juventud de Cooperativas de las Américas. Hola, hoy quiero contarles algo muy importante sobre COPI Granada. Esta revista fue una iniciativa entre los comités integrados de educación de la cooperativa COGranada y COCREAFAM en el tiempo del conflicto armado en el oriente antioqueño. Esto para mantener informados y entretenidos a los asociados de ambas cooperativas. El redactor y editor responsable fue José Carlos Tamayo. Esta revista tenía poca vida hasta que COGranada la adoptó y le dio nuevo formato y nueva identidad. Y la llamó COPI Granada, nombre que tenía el siguiente significado. CO por cooperativa, PI por San Pío X, que es el nombre original de la cooperativa COGranada. Y Granada por ser la cuna del cooperativismo. En COPI Granada se muestran los hechos noticiosos más importantes del grupo COGranada. Y este año, ante los retos ocasionados por la pandemia de COVID-19, su versión número 36 será la primera versión digital. Con esto esperamos llegar a muchos más asociados. Y los invitamos a estar pendientes de su correo electrónico y de todos nuestros canales digitales. En COGranada crecemos para servir. Hoy en Tendencias Solidarias tenemos el gusto de estar con Angélica Soberanes. Ella es la presidenta del Comité Regional de Juventud de Asia Américas. Además, hace parte del grupo de comunicaciones de la cooperativa Cruz Azul en México. Angélica, bienvenida a Visión Solidaria. ¿Cómo estás? Jennifer, pues muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo a toda la audiencia de Visión Solidaria del hermano pueblo colombiano, al que tanto quiero después de estos dos años ya al frente del Comité Regional de Juventud. Muchísimas gracias a ti por aceptar esta invitación. Y bueno, esta entrevista sí o sí debe de empezar con una pregunta que siempre solemos hacérsela a nuestros invitados especiales y es, ¿para ti qué es la solidaridad? Bueno, es un valor que es intrínseco al ser humano, que conforme uno crece lo va olvidando por esta sociedad en la que vivimos, en donde se fomenta la competencia. Pero la solidaridad es simplemente esta empatía que tenemos. Es gracias a la solidaridad que hemos sobrevivido tantos años en este planeta y ya se vio en esta pandemia que será gracias a la solidaridad que podremos seguir sobreviviendo a todos los retos que nos surjan sociales, económicos y medioambientales. Muy bien, excelente. Entonces vamos a contextualizar un poco a esos televidentes que hoy están conectados con nosotros y a todas las personas que son seguidoras de Visión Solidaria. Bueno, cuéntanos qué es Cruz Azul Cooperativa en México y además cuál es tu rol en el Comité Regional de Juventud de Asia América. Además, también si nos quieres contar qué es Asia América, es para que vislumbremos un poco sobre el tema. Bueno, pues Cruz Azul es mi familia, es mi casa, es una cooperativa que tiene, pues existe desde 1931, imagínate tú, como cooperativa, pero como empresa desde 1881. Y bueno, soy la cuarta generación de cooperativistas de esta familia que somos, que ahora ya es una familia grande, pues que da empleo de manera directa e indirectamente a más de 15.000 familias en México, pero que empezó con 192 socios fundadores de los que ahora todos estamos disfrutando los beneficios de esa lucha que ellos tuvieron. Cooperativa, la Cruz Azul, fabrica y comercializa cemento, cemento para la construcción. Esa es nuestro sello, sin embargo, pues tenemos diferentes empresas de desarrollo horizontal y un núcleo cooperativo que trabajan de la mano con nosotros. Y bueno, te decía, soy la cuarta generación, desde mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, bueno, en línea transversal, tíos, primos, etcétera, han trabajado y trabajan en Cruz Azul. Y bueno, es un orgullo para mí ser la coordinadora de comunicación de esta cooperativa. Y fue así que llegué al Comité Regional de Juventud, porque fíjate que Cruz Azul forma parte de una confederación a nivel nacional, que es la Confederación Nacional Cooperativa de Actividades Diversas de la República Mexicana. Entonces, a través de esta representación, en 2018 me eligieron presidenta del CRJ, que es el Comité Regional de Juventud de Cooperativas de las Américas, que era lo que antes conocíamos como Asia Américas. Todavía yo a veces le digo así, mucha gente le dice Asia Américas, pero digamos, el nombre oficial al día de hoy es Cooperativas de las Américas. Y pues es una región que pertenece a la Alianza Cooperativa Internacional, la ASI, que tiene cuatro regiones en todo el mundo, Asia, Pacífico, Europa, África y América. Entonces, Cooperativas de las Américas es, digamos, la región de la ASI para las Américas precisamente. Y bueno, ustedes saben que la Alianza Cooperativa Internacional existe desde 1895, es la asociación, la organización más grande que representa el movimiento cooperativo en todo el mundo. ¿Cuál es la función que tiene el CRJ para Cooperativas de las Américas? ¿Y cuáles son los objetivos que finalmente se logran trazar desde allí para todo el continente? El esfuerzo que la ASI ha hecho y que Cooperativas de las Américas ha hecho a lo largo de la historia para incluir a la juventud, pues ha sido vasto y a través de muchas actividades han intentado tener esta participación de los jóvenes. Pero no fue hasta más o menos 2009-2010 que se creó formalmente el CRJ. Y bueno, el resto de su historia, cada junta directiva que lidera el Comité Regional de Juventud pues ha tenido diferentes objetivos, diferentes planes estratégicos. La junta que lideró hoy, que nos votaron en 2018, pues está trabajando con tres ejes estratégicos que tienen que ver con la difusión, difusión del CRJ, porque creíamos que antes no se conocía tanto y entonces nos volcamos a redes sociales, abrimos un Instagram, estamos como en todos lados, así como que hasta que se harten de nosotros, pero queríamos estar ahí presentes en la mente de las personas, de los jóvenes. Entonces uno es difusión, otro es consolidación del comité, digamos un poco hacia el interior. Esto que implica que estamos revisando reglamentos, estamos revisando políticas, bueno, haciendo una serie de reestructuras, trabajando por comités subregionales para atender cada región, valga la redundancia, de nuestro continente. Y la otra es la estandarización de comités y redes. Esto es un proceso que todavía lo estamos realizando, no es fácil. Lo que queríamos hacer o lo que queremos hacer es que el CRJ dicte ciertos lineamientos, ciertas experiencias para que todos los jóvenes alrededor del continente puedan seguir algunos pasos, se guíen, digámoslo así, para crear grupos formales que deriven en comités y redes para poder así tener presencia más activa dentro de sus organizaciones. Excelente. Ahora que mencionas, Angélica, un tema muy importante y que consideramos es uno de los grandes retos que tiene el sector solidario, específicamente el cooperativista, y es cuáles podrían ser esas estrategias que deberíamos de implementar para así poder garantizar la conservación del modelo en tiempos venideros. El movimiento cooperativo está ahí, es bueno y ha mostrado sus bondades. La economía social, el cooperativismo, digamos, son a prueba, ¿no? A prueba de cualquier duda, de cualquier pregunta, han sobrevivido crisis, son modelos resilientes, son modelos que ahora en la pandemia justo estamos viendo que funcionan. Entonces, darlo a conocer, porque mucha gente no es que no, esté en el movimiento de economía social o de las cooperativas porque no quiera o porque no le guste, sino porque no lo conoce. Yo sí tengo mucha fe en que el modelo difícilmente puede estar en riesgo de desaparecer o que no es tan complicado como inyectárselo a las próximas generaciones, pero sí hay un trabajo y por eso también agradezco este tipo de espacios con visión solidaria. Hay un trabajo de difusión muy importante que hacer, especialmente en las Américas, para dar a conocer este modelo y todo lo que el modelo implica. Tú eres en ese momento licenciada en comunicación y cuentas con un máster en marketing. ¿Cómo ha sido ese proceso de traer todo el bagaje académico al sector cooperativo? Creo que mi vocación sí es difundir el cooperativismo. Si te das cuenta, no es gratuito que esta junta del CRJ se haya volcado a la difusión, precisamente. Porque, claro, yo soy comunicóloga y en ese sentido me interesa hacernos escuchar, darnos visibilidad. Entonces yo ya tengo un plan de vida a mediano plazo y estoy segura que terminando mis funciones con el CRJ yo voy a seguir dando esta difusión al movimiento, acercándolo a la gente, a las nuevas generaciones. Entonces yo te puedo decir que van de la mano y a veces cuando uno está estudiando en la universidad o la maestría, aprende cosas que tú piensas que nunca te van a servir. Y de repente llegas a un momento en tu vida y dices ahora tiene sentido esta preparación que yo tuve. Y creo que estoy en un momento histórico, o estamos todos los jóvenes, en el que es el momento de gritar a los cuatro vientos el cooperativismo y la economía social. O sea, de difundirlo, que se puede hablar de equidad, que no hay razas, que no hay géneros, que no hay ninguna situación de discriminación per se en la teoría. Supongo en la práctica habrá algunas situaciones, pero en la teoría el cooperativismo es inclusivo. Por eso hay que quedarnos en este movimiento y que creo que quien lo conoce se queda. De eso estoy completamente segura. Y además ya vimos que la única forma, la única forma de sobrevivir como humanidad es juntos, en la solidaridad y en la ayuda mutua. Muy bien, Angélica. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio donde pudimos conocer no solo tus grandes esfuerzos por el movimiento cooperativista, sino también por los jóvenes, por esas nuevas voces que hoy llegan a ser parte de la historia del sector. Y además por deberar ese ser humano que eres. Estamos muy honrados de que nos hayas acompañado en Visión Solidaria y esperamos seguirte teniendo muy cerca de nosotros. Gracias a ustedes, Jennifer. Gracias a Visión Solidaria. Yo siempre aplaudo los esfuerzos de comunicación que hay en el sector. Por favor, sigan así. No abandonen este esfuerzo. Y pues reitero que el Comité Regional de Juventud y mi persona estamos a disposición para todos aquellos que se quieran acercar, sumarse a nosotros, conocer más. En Facebook y en Twitter estamos como CRJCOP y en Instagram como CRJ-AMERICAS. Muchísimas gracias. Nuevas voces empiezan a incursionar en el sector cooperativo y muestra de ello está Angélica Soberanes, quien hoy nos contó cómo a través de su cooperativa base Cruz Azul y por medio de cooperativas de las Américas ha podido llevar un mensaje transformador, evidenciando todas las bondades que tiene la economía social y solidaria. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero antes queremos invitarte a que te suscribas en nuestro canal de YouTube para ver este programa y otros que ya hemos emitido. Además, a seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar enterados de las novedades que como grupo queremos contarte. Nos vemos en una próxima emisión de más historias con Visión Solidaria. Somos Grupo Co-Granada Ahorro y Crédito. Funco Granada, asesores en seguros, agencia de turismo, Co-Granada Fútbol Club, droguería y almacén. Crecemos para servir. Vigilada Super Solidaria inscrita a POCACOP.